Hey, Axel, 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 mira, una lámpara mágica. ¿Una lámpara mágica? Sí, una lámpara mágica. Ey, quién sabe, quizás frotándolas sale un genio que concede deseos. Sí, bueno, vamos a frotar a ver. Hola, soy un genio que concede deseos. ¡Guau, increíble! ¡Es Will Smith! No, no soy Will Smith. Pero concedes tres deseos. Sí, bueno, no. Solo uno por persona. ¿Qué es solo uno? En Aladín eran tres. Will Smith mola más. No, es que yo soy como el dragón de Dragon Ball. Cuando le pedían el deseo al dragón sagrado, tan solo le pedían uno. ¡Qué timo! No sé, James, quizás deberíamos buscar las polas de dragón. Seguro que es mucho mejor que este. A mí me da igual. ¿Iros y dejadme en paz? No, yo quiero mi deseo. Escucha, quiero preguntarte. ¿Puedo pedirte que tú te transformes en mujer? ¿Tú deseas que yo me transforme en una mujer atractiva? No, no en una mujer atractiva. En mujer, pero igual que eres. Así, gordo, calvo, con la barba también. ¡Qué demonios! ¿Por qué quieres eso? James, eres idiota. Puedes pedir cualquier deseo. Bueno, pues, ¿qué si te ocurre mejor? Por ejemplo, puedes pedir el deseo de ser multimillonario o hasta ser el presidente de los Estados Unidos. Oh, ¿eso es lo que te pidió Donald Trump? No, eso se lo pidió a los rusos. El deseo que Trump me pidió fue acostarse con Stormy Danias, la actriz de películas para adultos. ¿Sabes? Se me ocurre una idea. ¿Te gustan las mujeres? Sí, claro que sí. Hay de tías buenas. Todas las tías que aparezcan en tu vida. Que restrieguen su culo en ti. Sus hermosos y sensuales culitos. ¿Eso te gustaría? ¿Supongo? Pues está claro. Atención porque aquí viene tu deseo. Buah, estoy alucinado. Los videojuegos de ahora ya alcanzan el hiperrealismo. Dentro de poco, no vamos a saber diferenciarlos de la realidad. Axel, dime James. ¿Ya llevamos demasiado tiempo en el bosque este? ¿Podríamos irnos o algo, no? Sí, supongo. Vámonos. Axel, dime. ¿Podrías coger una carretilla para llevarme o algo así? Si te ha gustado mi animación, dale un like al vídeo. Y suscríbete para estar al tanto de mis próximas animaciones y fan-ups. ¡Suscríbete para estar al tanto de mis próximas animaciones y fan-ups. ¡Suscríbete para estar al tanto de mis próximas animaciones! ¡Suscríbete para estar al aunque no nos desesperamos! ¡Suscríbete para estar al tanto de mis próximas animaciones!